Se dirigirá a unas palabras. Muy buenas tardes. Es para mí un honor compartir el presidio con grandes personalidades y el que me hayan invitado a este 35 aniversario del CETIS 87. Agradezco a la ingeniera Nancy Silva, auxiliar del área administrativa de la EGETI, al maestro Eduardo Domínguez Arrieta, coordinador de la Facultad de Contaduría, al máster Alfredo Villalba, director del Tecnológico de Delicias, al profesor Manrique Campos Magallanes, regidor de Educación, a Luis Felipe Madrid Valles, regidor de la Juventud y Deporte, y al director, licenciado Raúl Castañón Chacón, director de este plantel CETIS 87. También saludo con gusto a todo el personal activo, jubilado, o que en su momento participó para que el CETIS 87 hoy sea una escuela de excelencia, sea una escuela que sea de oportunidades para los jóvenes aquí en Delicias y la región. Saludo a los padres de familia y también me da mucho gusto que haya tantos jóvenes que estén aquí viendo y disfrutando de este aniversario de su escuela. Me gustaría comentarles que esas 33 generaciones que van de egresados del CETIS, pues yo formé parte de una de ellas. Y me siento muy orgulloso, me siento que fue parte fundamental en mi vida para desarrollarme profesionalmente y como persona. decirles que como ustedes, en su momento compartí las aulas con mis compañeros, que muchos de ellos siguen siendo mis amigos desde ese tiempo, porque cuando uno está en la escuela y por azar es del destino, lo pone a uno en el pupitre, en el aula, con otro compañero, ese destino del que hablaba el maestro que me antecedió, ese destino va formando a los amigos. Y va formando las lealtades y va formando siempre a esas personas que van a estar con uno en las buenas y en las malas. Agradezco a mucha gente que está aquí presente, que me sería imposible nombrarlos a uno por uno, pero siempre me llevé algo de ustedes. Siempre tengo algo que he puesto en marcha en mi vida, tanto del personal administrativo, del personal docente. Me pido una disculpa a los prefectos que hice a veces renegar, pero no fue con la mayor intención que disfrutar también en su momento la juventud. Quiero primero agradecer la invitación que me hacen para asistir a la conmemoración número 35 del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 87. Distinguir el paso del tiempo en esta institución educativa es formar hombres y mujeres de bien y sobre todo preparados para enfrentar el futuro de manera profesional. Saber de 35 años de trabajo es comprender que directivos, maestros, alumnos y una familia entera de trabajadores van sembrando en cada espacio de su plantel una semilla que florece al verse consolidados como profesionistas. Es de reconocer con gran esfuerzo y dedicación los avances tecnológicos e industriales han sido superados muchas veces los límites lo que a veces tiene en las escuelas. Pero eso no será obstáculo para que con el conocimiento y el apoyo gubernamental se pueda avanzar todos los días. Quiero felicitar al licenciado Raúl Castañón Chacón por tener las riendas del CERTIS 87 y preocuparse siempre por la superación de todos los que forman parte de la escuela. Voy a destacar mucho a cada alumno y alumno que está aquí con nosotros y que son la vida misma del CERTIS. Sepan que en base a esfuerzos se saca adelante sus estudios y que detrás de ustedes están sus familias siempre haciendo todo lo posible para que sigan adelante a ellos dedíquenle su futuro. Pero también quiero decirles y pedirles que sigan divirtiéndose en la escuela. Que hagan esos amigos de toda la vida. Que si alguno o alguna se consigue novio o novia se conduzcan con respeto y disfruten su etapa de estudiantes. Que respeten a sus maestros y sobre todo no se olviden que mañana vendrán nuevos retos para ustedes. Les dejo mi compromiso de trabajar por la educación de delicias y que trabajando juntos haremos de nuestra ciudad un orgullo para México. Y les digo con gusto soy lince orgullosamente. Muchas gracias. Aplausos